¡Oigan! ¡Despierten! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Soy yo! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¡Carnívoros! ¿Han visto a Simba? ¡Creí que estaba contigo! Sí, pero no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿No lo verás aquí? ¡El rey ha regresado! ¡No puedo creerlo! ¡Ha regresado! ¿Regresado? ¿A dónde? ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Regresó a retar a Skye. ¿A quién? ¡A Skye! ¿Quién va a estar? ¡No, no, no! ¡Es su tío! ¿Su tío? ¡No! ¡Simba regresó a retar al tío para tomar su lugar como rey! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Porque me di cuenta de que huir de los problemas no resolvería nada Tal vez no cambie el pasado Pero puedo hacer algo por esto Lo haremos juntos Será muy peligroso ¿Peligroso? ¡Yo me río del peligro! No le veo lo gracioso a esto Timón, Pumba, ¿qué es lo que hacen aquí? Para servirte, majestad ¿Vamos a pelear con tu tío por esto? Sí, Timón Este es mi hogar Pues tu hogar necesita muchos arreglos Bueno, Simba Si es importante para ti, estaremos contigo siempre Así se hacen las leyendas Una batalla épica El lugar donde los héroes nacen Pumba, esto podría ser nuestro mejor momento